Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito te presentamos Panorama. Hoy en Panorama, un programa especial. Muy buenos días amigos, como siempre ustedes ya saben aquí en Revista Unión Radio tenemos este espacio de Panorama y estamos felices porque esta semana ha sido de mucha bendición. Bueno, para mí, yo feliz de tener a estas hermosas invitadas conmigo, pero también para todos los que estamos escuchando. Por cierto, si usted solo está escuchando en radio, corra por favor a redes sociales. Estamos completamente en vivo en YouTube y en Facebook, nos encuentran como Unión Radio Guatemala. Bueno, les quiero contar, esta semana ha sido de bendición los perfiles del triunfo, porque hemos tenido a hermosas mujeres, pero hoy tenemos una invitada muy especial. Sí. ¿Cuál es el perfil, el rol que lleva una compañera pastoral? ¿Ustedes se han preguntado eso? Bueno, por supuesto que es importante. Es que detrás de cada buen pastor hay una gran mujer también. Y les cuento quién nos acompaña hoy. Betty de Roblero. ¿De Roblero? ¿Les suena? Bueno, si ustedes todavía no les suena, les invito a que puedan escuchar todos los sábados, observar y ver, porque por cierto, es una de nuestras producciones audiovisuales de identidad con el pastor Ebe Roblero. Él es nuestro orador oficial aquí en Unión Radio, así que hoy tenemos a su querida esposa. ¿Qué tal está? Muy buenos días, Florecita. Gracias a Dios, bien y bendecida. Agradeciendo el privilegio que se me da de estar acá con ustedes y compartir mi experiencia como esposa de pastor, que estoy segura que también es el sentir y la experiencia de mis colegas, mis compañeras, que también son esposas de pastores. Qué lindo. Y es que hoy representa a muchas mujeres. Bueno, ¿cómo describiría usted su rol como como esposa de pastor? Bueno, la verdad es que es un un privilegio ser esposa de pastor, pero también conlleva una gran responsabilidad porque pues nuestros esposos necesitan esa ayuda idónea, ese apoyo que la esposa puede ser en. En diferentes momentos, no solamente como esposa, sino también en el papel de liderazgo que ellos desempeñan en la iglesia y la comunidad. Nosotras pues cumplimos un papel fundamental en apoyarlos en el hogar, principalmente cuando ya hay hijos. Muchas veces los esposos tienen que estar fuera del hogar atendiendo las necesidades de la iglesia y nosotras pues cumplimos ese ese papel de formadoras, de educadoras en el hogar. Y es ahí donde se ha dicho pues que un hogar bien constituido es el sermón más poderoso que nuestros esposos pueden predicar porque pues convencen más que mil palabras, ¿verdad? Entonces nosotros podemos compartir con ellos esa tarea también de servir a Dios en la iglesia y y poner nuestros nuestros dones, nuestras habilidades al servicio de Dios. Qué lindo. Y bueno, yo sé que hay algunas expectativas, también algunas responsabilidades que conlleva obviamente ser ser esposa de pastor, pero que enfrentamos ante la comunidad. ¿Cuál siente usted que es la expectativa más grande, por ejemplo, que tiene en la comunidad? La verdad es que las expectativas son son grandes y yo considero que que mi primera responsabilidad no solamente como esposa de pastor, sino como como cristiana, como hija de Dios es mi vida espiritual. Algo que no debo descuidar en ningún momento y eso pues me permite, ¿verdad? El estar yo bien con Dios en mi relación con Él, en mi conexión diaria con Él. Me permite influir en otras mujeres principalmente como como líder de la iglesia, como mujer en sí, como hijas de Dios, como como esposa, como madre, como profesional también. El ser en algún momento consejeras de algunas hermanas que vienen y buscan ese tipo de apoyo en en nosotras. En fin, es la verdad que son muchas las responsabilidades o las expectativas que en algún momento la hermandad puede tener acerca de de nosotras y pues soy responsable también en este caso de de poner al servicio de la hermandad esos dones, esos talentos que Dios me ha dado. Amén, qué lindo. Bueno, y es que hablando de las expectativas que tenemos ante la comunidad, definitivamente no olvidarse que usted, aparte de ser esposa de pastor, es Betty, o sea, su esencia. Y esa es la pregunta, ¿cómo puede equilibrar su propia identidad y necesidades personales con el papel de apoyo a su esposo en en este gran ministerio? Sí, Florecita, usted lo ha dicho muy bien, o sea, mi esencia, ¿verdad? Como persona es que en primer lugar, antes de ser esposa de pastor, pues soy hija de Dios, ¿verdad? Y he decidido seguirle y servirle a él. Entonces, como dicen, ¿verdad? Somos únicas como mujeres y cuando nacimos, pues alguien dijo que se rompió el molde. Entonces, algo fundamental en este asunto es de que yo conserve, ¿verdad? Esa identidad y que en ningún momento me compare con otras mujeres, que en ningún momento me considere más o menos que otras personas, incluso que otras esposas de pastores, porque todas somos especiales, todas podemos destacar quizá en diferentes áreas, pero lo importante es que cada una tenga ese deseo, esa intención de dar lo mejor en el papel que le toca desempeñar. Y aparte de eso, pues yo creo que Dios ha hecho tanto por mí, tanto, tanto, de verdad, que si miro hacia atrás y veo, pues tantas bendiciones que he recibido, no solamente como persona, sino también en el ministerio pastoral, creo que lo menos que puedo hacer es dedicar todo, ¿verdad? Esos talentos para servirle al Señor y hacerlo mejor, ¿verdad? Dios me ha permitido también desarrollarme como profesional y pues cuando veo atrás, la verdad es que de niña, de adolescente, nunca soñé con ser esposa de pastor, pero Dios fue conduciendo todo, o sea, Dios fue guiando mi vida, fue abriendo las puertas de tal manera que aunque no estaba en mis planes, pero en los planes de Dios sí estaba, sí estaba y pues ahora yo agradezco, de verdad, ese privilegio, esa oportunidad que Dios me da de servirle de esa manera. Dios me fue encaminando hacia el área de educación, por ejemplo, que es, se podría decir, el campo en el que más yo puedo servir como esposa de pastor. En fin, Dios lo ha hecho todo y entonces aquí estoy yo a su servicio. Amén, qué lindo, eso me gustó, es que no es que el Señor diga, tienes que cumplir con estos propósitos, no, 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 o con este nivel, el Señor lo va preparando a uno, bueno, eso me gustó mucho y es que confiemos en eso, el Señor tiene un plan especial para usted que nos escucha, que nos está observando, así que no lo olvidemos, sin importar la edad que tengamos, recordemos que Él nos va a ir dando la sabiduría, Él nos va a ir ayudando a que crezcamos a medida que lleguemos a lo que necesita Él y donde le podemos servir, eso es importante. Bueno, ¿cómo es que usted siente que ha tenido algunos desafíos? Por ejemplo, hablemos de esos desafíos, como compañera pastoral y también cómo los ha superado, porque definitivamente no es una tarea fácil. Así es, sí, son muchos los desafíos, la verdad, y creo que no todas las mujeres estarían como en esa disposición de cumplir el papel de una esposa de pastor. Uno de los desafíos, por ejemplo, pues son los cambios, porque nuestros esposos son trasladados constantemente de iglesias, de distritos, de lugares, de campos, incluso algunas de países. Entonces, pues, ¿cómo lo he superado? Desde antes, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de decidir yo ser una esposa de pastor, cosa que no todas las mujeres la tienen, porque algunas, pues, ya son esposas cuando ellos son llamados y a ellas les toca sí o sí. En este caso, pues, yo tuve la oportunidad de decidir y entonces, pues, estaba consciente que me iban a tocar todos esos cambios. También lo hablábamos siempre con nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos desde pequeños, a veces cuando ya venía el fin de año, nosotros les decíamos, puede ser que haya cambios, puede ser que haya traslados, y entonces ya nos vamos preparando para eso, de tal manera que en ningún momento nos tome por sorpresa o que nos sintamos incómodos, ¿verdad?, por el lugar a donde vamos a ir, etcétera, porque, pues, con mi esposo siempre dijimos, nunca vamos a pedir un cambio, ni mándenos para allá o cierto lugar específico, ¿verdad?, sino que siempre donde Dios nos mande es porque Él nos quiere tener ahí, ¿verdad? Entonces, eso, pues, con respecto a los cambios. También otro desafío podría decirse que son las expectativas de la hermandad, porque generalmente son altas, ¿sí? Los hermanos esperan mucho de nosotras, pero, pues, somos humanas, nos equivocamos, ¿sí? Y en algún momento quizás no podemos llenar al 100% esas expectativas, esas demandas, pero algo que a mí me ha ayudado es que, pues, siempre, siempre debo ser yo misma, ¿sí? No tratar de satisfacer que esta iglesia quiere esto, que esta otra quiere esto, otro, ¿verdad? Ser yo misma, dar lo mejor yo misma y estar consciente, estar satisfecha de que lo que estoy haciendo es lo que puedo según las posibilidades que Dios me da, ¿verdad? Y, finalmente, podría hablar de otro desafío, que es la soledad, porque, pues, nos toca mucho estar solas. Nuestros esposos se van, ¿sí? Se van y el trabajo quizás muchas veces es demandante, más que todo cuando estuvimos en el interior del país, las distancias de las iglesias larguísimas, cuando mi esposo estaba en campañas evangelísticas, él se iba toda la semana, toda la semana, muchas veces llegaba domingo solamente con su maleta de ropa sucia, a sacarla, metió ropa nueva, metió ropa nueva y ya iba de salida nuevamente, entonces, pues, todo ese tiempo uno tiene que estar solo, pero, este, es muy bonito porque uno encuentra familia, ¿verdad? Dejamos nuestra familia, este, se podría decir carnal, pero encontramos una familia espiritual y eso es muy bonito, estar consciente también de que Dios nos tiene ahí, de que estamos cumpliendo una misión, entonces, no tenemos por qué sentirnos solas. Qué lindo. Bueno, ya hablamos de los desafíos, pero ahora hablemos de las cosas gratificantes, porque definitivamente hay cosas buenas también. Así es, así es, y de verdad que son, son muchas, son muchas, porque solo el hecho de que le estás sirviendo al Señor, eso es, es ya bastante, y lo es todo para nosotros, ¿verdad? El, el ver cómo, pues, Dios nos puede usar, como esos instrumentos, ¿verdad? Para llevar bendición a la hermandad, el ver a las personas que, que se convierten, que le entregan su vida a Jesús, eso también es, es lo máximo, se podría decir, y en mi caso, pues, que, que me he desempeñado en el área de, de la educación, la oportunidad de trabajar con los niños, con los jóvenes, y ver cómo ellos, pues, van cambiando su vida, muchos también que no son adventistas, conocen, ¿verdad? Este mensaje, y se deciden por Jesús, es igualmente gratificante. La oportunidad que Dios me ha dado también de, de presentar la palabra de Dios, o sea, el predicador es mi esposo, ¿verdad? Él es el pastor, pero como hablábamos, ¿verdad? Las expectativas de la hermandad, ellas también quieren que uno sea, ¿verdad? El pastor, predicador, y cosas así, no todas, no todas las esposas de pastores predican, pero en mi caso, pues, gracias al Señor, he aceptado también ese, ese desafío, y, y lo hacemos, pues, con, con la ayuda de Dios, entonces, eso también es, es gratificante y significativo para nosotros. Amén, qué lindo, eso me gustó, y es que, eh, hay que enfrentar las situaciones, y a lo que el Señor mande, así que, siempre con la mente abierta, con el corazón abierto, también para nuestro Señor. Ahora, eh, ¿qué consejos o palabras podría, eh, bueno, palabras de aliento, podría usted compartir con aquellas esposas de pastor, que tal vez estén pasando por una situación similar, una situación difícil? Bueno, sí, sí, puede haber situaciones muy, muy difíciles de enfrentar, y en algún momento podemos sentirnos desanimadas, o desmotivadas, o no apreciadas, sí, por, por la hermandad, principalmente. Pero, eh, debemos reconocer, apreciadas compañeras, que también fuimos llamadas, sí, y, además de que nuestros esposos fuimos llamadas nosotras también, nuestros hijos también fueron llamados, de tal manera que nos constituimos en una familia pastoral. Entonces, algo, algo muy importante es que nos involucremos nosotras, o sea, en ningún momento, eh, separemos, ¿verdad?, separemos, eh, ministerio pastoral y, y hogar o familia, sino que todos, todos involucrados. Tratemos, tratemos de que nuestros hijos disfruten, disfruten, disfruten este, este ministerio, y que, pues, principalmente sea el amor a Dios, el que nos motive a hacer las cosas, que haya ese compromiso, ¿verdad?, de parte, de parte de todos, y, por supuesto, con mucha oración, y con mucha disposición a estar donde Dios nos mande, y hacer lo que Dios nos mande. Amén, qué lindo. Bueno, ya vamos llegando al final, amigas, eh, por aquí tenemos varios reportes, bueno, los vamos a leer al final, ¿sí? Varios saluditos que le están enviando por allí. Bueno, pero, eh, a ver, eh, algún momento particular que usted nos quiera contar de su experiencia como, como compañera pastoral que le haya inspirado o que le haya impactado en su vida, si, alguna específica. Bueno, sí, ha habido quizás muchos momentos impactantes, pero, pues, recordaba, recordaba, por ejemplo, cuando nacieron nuestros hijos, porque como hablábamos, pues, nos toca dejar a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros hermanos, y, a veces, estos momentos trascendentales, donde uno más necesita el apoyo de la familia, no siempre se puede tener. Entonces, por ejemplo, cuando nació mi hija, estábamos en Puerto Barrios. Mi esposo estaba en campaña evangelística, jajaja, jajaja, y fue así como que, o sea, esperando que naciera y que naciera y no llegaba el momento, o sea, ya se había atrasado según la fecha que, que nos habían dado. Y entonces, íbamos al hospital y nos regresaban, nos regresaban, no, que todavía no, bueno, finalmente fui con el doctor, o fuimos con el doctor que, que nos llevaba al control Y él nos mandó a hacer un examen y dice, no, es que el parto ya no puede ser normal, tiene que ser una cesárea. Y entonces, pues, yo me puse muy nerviosa porque no me imaginé que eso me iba a tocar. Y, pues, mi esposo me fue a dejar, ¿verdad?, al lugar donde me iban a hacer la cesárea y se fue a la campaña. Entonces, yo me quedé sola, ¿verdad?, me quedé sola. Pero cuando llega allá a la campaña, le dice uno de los ancianos, él les contó, ¿verdad?, que ya yo estaba en el sanatorio. Y le dice, pastor, ¿usted qué hace aquí? Y le dice, pero es que, hermano, tengo que predicar. Y entonces le dice el hermano, no, pastor, váyase. Usted tiene que estar ahí con su esposa. No se preocupe, yo predico, ¿verdad? Entonces, de verdad que los hermanos son ese apoyo, ¿sí? Como decíamos, esa familia espiritual que podemos encontrar. Y qué bonito porque, pues, sabemos que podemos contar con ellos, ¿verdad?, aparte de nuestra familia. Ellos están allí y, pues, vimos, vimos, ¿verdad?, ese apoyo de la hermandad. No tiene idea de qué bonita fue esa experiencia, ¿verdad? Teníamos 10 iglesias en esa ocasión. Así que yo tuve 10 baby shows. No me cabían tantos regalos en el cuarto de la bebé. Y así, pues, o sea, fue realmente algo muy motivador, ¿verdad? En el inicio de nuestro ministerio, se podría decir. Qué lindo. Bueno, qué lindas experiencias. Y es que ya ven, o sea, también como hermandad nosotros también los impactamos. Así que cuidemos de nuestras familias pastorales, querrámoslas, amémosles y ayudémosles también en lo que ellos necesitan. La última pregunta ya para ir cerrando, que ni se ha sentido el tiempo, ¿verdad? ¿Qué no? Creo que no. Bueno, ¿cómo ve usted el papel de las mujeres en el liderazgo dentro de la iglesia? Y, por supuesto, cómo esto también lleva a la sociedad en general. Sí, definitivamente las mujeres son líderes, ¿sí? Y cumplen ese papel fundamental especialmente dentro de la iglesia. Y el hecho de ser mujeres abre varias puertas, porque como mujeres podemos tener esa oportunidad de llegar a otras mujeres, porque no es lo mismo que lo haga un varón. No es tan significativo ni tiene, se podría decir, la misma efectividad como lo puede hacer otra mujer, porque nosotras podemos ser empáticas con ellas, ¿verdad? Y esa oportunidad de atender las necesidades de nuestras hermanas como mujeres que somos, es decir, de mujer a mujer, como se dice, ¿verdad? No es lo mismo y creo que como mujeres Dios nos ha elegido para eso. Y Dios nos ha dotado de muchos talentos, de muchas habilidades, porque Él sabe. Él sabe que es la forma en la que Él puede atender a otras mujeres. ¡Qué lindo! Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra querida Betty de Roblero. Ustedes la conocen y si no la conocían, pues ya la conocieron. Esposa de nuestro querido pastor Ebe Roblero. Y pues le tenemos por acá un regalito. Gracias por haber aceptado. Le queremos desear un feliz Día de la Mujer desde ya. Ya falta poquito. Pero aquí en Unión Radio no alcanzaba un día, entonces tuvimos que hacer una semana. Sus comentarios finales, mi querida, ya para ir terminando. Bueno, solamente agradecerles la oportunidad que se me da de compartir mi experiencia. La verdad es que son muchas las facetas o se podría decir las responsabilidades que nos toca. Pero pues si estamos conscientes de que Dios nos ha llamado, de que Él nos capacita, de que Él nos abre puertas y de que Él está con nosotros en los momentos difíciles. Creo que podemos cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado. Así que a nuestras hermanas, compañeras, sigan adelante. Y a nuestras jovencitas, si en algún momento pues Dios las llama a este sagrado ministerio, pues no duden. No duden en decir sí a ese llamado, porque Dios está con nosotros y Él nos capacita y nos ayuda a seguir adelante. Qué lindo. Bueno, agradecemos por supuesto a nuestra querida amiga Betty de Roblero y también al pastor por prestárnosla. Y también a instituciones educativas de SEA, porque por cierto, ella está metida de cabeza en educación. Así que agradecemos al Señor por esos dones, por esas mujeres grandes que son de verdad un perfil de éxito, que usted también puede llegar a ser si nos ponemos en las manos del Señor. Claro que sí. Confiemos en Él. Y continuamos en Revista Unión Radio y por supuesto en sintonía de Unión Radio, la voz que transmite esperanza. No le cambie.